Calván Quiero quitarte la pena para que estés mejor que ayer Calván Quiero besar tu garganta para que así puedas llorar Tranquila y después que ya no te acuerdas por qué Calván Quiero quitarte la pena para que estés un poco mejor Calván Quiero pedirte tus ojos para poder ver cómo ves El mundo sin vos no es algo que quisiera ver Calván 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 Gracias por ver el video.